Una palomita blanca de piquito colorado Ayer vio Navi llorando en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Gracias, nos vemos Hasta la vista Hasta la vista Gracias 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 Gracias